hola chicos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a estar haciendo coliseos con la ocra full fuerza 180 más pero antes quiero mandarles un saludo a las personas que comentaron el anterior vídeo sebastián céspedes un saludo martín salas william chespierre camilo toux oscar a diel ojeda álvarez y diego lugar nande un saludo para todos ellos y recuerden si quieren aparecer en el próximo vídeo no se olviden de comentar este vídeo y pues nada ahora sí empecemos listo chicos vamos empezando estamos con la ocra nivel 183 full fuerza haciendo este coliseo tenemos de compañeros a camilo un eran nivel 187 y nos acompaña también un steamer nivel 150 nos tocó contra un sobal nivel 166 un sadida nivel 169 y un timador nivel 134 a ver yo diría que está relativamente parejo en cuanto a lo que es niveles bueno empezamos empezando todos empiezan de esa coliseo de manera normal todo el mundo busteándose preparando estrategia el timador con sus bombas el timador con sus torretas ahí estábamos organizándonos apenas para ver por cual irnos ya que para armar bien la estrategia pues entre mis opciones estaba el sadida o el sobal que me parecía que eran los como los más molestos por decirlo así porque al timador después de que le matemos las bombas digamos que no es tan peligroso pero el sadida la verdad que si es bastante molesto y el sobal con sus escudos también bueno en ese en esa organización decidimos irnos por el sadida por el sobal ustedes le empezamos yo le empecé a hacer el focus al sobal y pues ya les han ido preparando sus carruseles y se voy escondiendo bien y ahí está el doble ya está cerca del enemigo pues el sobal que se come el carrusel aunque apenas estaba empezando pero bueno se metió en el carrusel y pues nada ahí le ha sido golpe a ver el steamer seguía preparando sus torretas para armar toda la estrategia completa bien de momento o sea cada quien cada equipo en su lado y y pues nada todo mundo separado ahí cometimos el error o pues más bien la torreta cagó le cagó la invisibilidad al eran porque lo descubrió y el sadie aprovechó y lo desechizó entonces ahí una mala suerte tuvimos descubrieron al eran desde el primer turno bueno yo seguía dándole focus al sobal con acosantes y ahí le iba bajando poco a poco ya que también se daba bastantes escudos y pues el timador de momento o sea molestando pero parece que era un poco nuevo no sé usar como mucho el timador y lo estábamos aprovechando de eso ok el sobal como puede terminar de destruir la jarponera y nos van desarmando la estrategia ya no desarmar la estrategia del enhang y pues del steamer también las torretas pero también nosotros no lo dejamos ni armar las bombas ya ni bombas ni árboles entonces ahí de momento cada quien en su esquina y no hubo no ha habido un acercamiento todavía ya que sería muy peligroso tanto para ellos como para nosotros y pues de momento la batalla sigue así digamos que un poco pareja yo como puedo derrumbo la bomba le sigo atacando para destruirla pero no me alcanza el daño para destruirla bien el timador sigue intentando crear su combo y pues ahí se lo daño se lo daño el enhang con la trampa con la trampa repulsiva le dañaron el combo al timador bien buena buena estrategia esa de buena anticipación del enhang ok pero igualmente el steamer todavía está en peligro porque ahora el software va a ser el de focus bien y se lo va a llevar ok pero no le alcanzan los pads pero fácilmente el steamer fácilmente el steamer puede escapar de ahí bien es sabido que los steamer tienen bastante bastante manera de escaparse bien el logra escaparse se cura y le hace un poco de daño al sobal y en turno para la salida sigue con sus invocaciones sacó bloqueadora la loca y sigue curando con la hinchable bien ok mi turno me queda bastante lejos el sobal no tenía alcance y pues me decido por dañarle la estrategia al sobal y matar una bomba bien turno para el timador a ver qué hace el timador sigue intentando meter al steamer en glifo y pues parece que se decidieron por hacerle focus al steamer bien de momento el SRAM estaba bloqueado por la bloqueadora le tocó desperdiciar los paddies en la bloqueadora y pues nada no tenía invisibilidad así que era muy peligroso que se acercara por allá ok el SRAM sigue haciéndole focus al steamer y ahí estaba un poquito en apuros lo que es el steamer bien ahí por fortuna le daño la bomba la mato le bajo bastante con espuma de mar y pues la torreta terminó de hacer el trabajo bien y está ahí me decido por seguirle dando foco al sobal para ayudarle un poco al steamer y se hace lo que se puede a ver el estimador sigue intentando su estrategia pero parece que está como muy lejos el timador todavía bien ahí van unas trampas para dañarle la estrategia al sobal pero decide irse por atacando de lejos y decide irse por retirada al ver que el hermano ya se estaba acercando que esa era la estrategia que teníamos pues como hacerle o sea como encerrarlo y matarlo entre los tres pero parece que se dio cuenta y decidió decidió escaparse bien ahí el steamer se sigue curando ok hay unos buenos golpes de la salida que me pareció que si la salida si tenía como una buena estrategia y sabía usar muy bien la salida ahí le bloqueo un poco la visión al sobal para cubrir al steamer y golpeo ahí lo que puedo bien ahí ok ahí si le salió bien la jugada al timador y no teníamos y ahí si no teníamos trampas para evitarlo y pues nada pero tampoco fue el daño así demasiado que digamos así que pues F para el timador bien entonces ahora si le dio la invisibilidad al herrán ahora si se va por carruseles trampas y empieza a armar su estrategia a ver ya lo malo es que esa invisibilidad llegó un poquito tarde y ya el steamer ya no resistió más y pues al sobal no lo hemos logrado bajar ni la mitad de la vida entonces así que ya tenemos una baja pero bueno seguimos y ahí tenemos por lo menos tenemos algunas trampas en el campo de batalla y no llegó no llegó hasta el sobal me había tirado último bastión y me tocó llevarle a la salida el timador sigue acercándose sigue armando su su hosteo con bombas y listo ya el herrán y ahora sí está jugando con su estrategia de invisibilidad bien el sobal con escudos la sadie me alcanzó con lágrima ok me bajó algo bien ok la bloqueadora se come la trampa y ahora sí mi turno creo que me voy a ir ok decidirme por el por el timador está como más cerca se gustea el timador y parece que me hace el foco a mí ahora el timador bien más trampitas para el sobal escudo del sobal para su aliado y decide acercarse mucho más por poco y se topa con el herrán por ahí pero nada no la descubrió bien ahí ahí sí me cago la loca esa me quitó tres para pues ahí como que no tenía mucho que hacer estaba yo prácticamente encerrado y y pues ahí estaba muy fácil de que me metieran en en glifón bien ok listo ahí sí la cae un poquito o sea pero igual ya estaba encerrado ya estaba encerrado y pues creo que me ubique también un poco mal con bien la deje muy fácil al sobal bien ahí el el timador se revela el el ram perdón se revela le baja daño al sobal y ahí sí lo tiene bastante le bajo bastante tiene menos de la mitad de la vida el sobal el saddy con sus lágrimas el timador que se acerca hace un combo de pulsar intercambia y listo listo y ahí el delham se carga al sobal y lo elimina bien primera baja del equipo enemigo y pues nada ahí estaba un poco candente la la batalla un poco algunos insultos por ahí y pues nada lamentablemente perdimos el combate pero decidí subirlo porque la verdad que si tuvo bastante interesante pues de ahí de esos coliseos también se aprende bueno y lo que podemos sacar de conclusión ahí es que la torreta nos cagó la partida la torreta del la arponera más exactamente de nos cagó la partida el evitó que le rain hiciera bastante daño e invisibilidad así que eso también cambió bastante la balanza del combate pero a pesar de eso sale hicimos la batalla súper difícil hasta el final pues nada chicos recuerden que estos estos combates lo estos coliseos lo hicimos en vivo y en directo en mi canal de tweet así que los invito a pasarse en pantalla están los horarios de todas las semanas desde el miércoles empezamos miércoles jueves viernes sábado así que los invito y pues nada chicos de un buen like en este vídeo y nos vemos en la próxima ocasión adiós bye